¿Quién amaneció aquí? ¿Nicole? El jefe es lo que tiene que dejar esa vida de mujeriego que él tiene. ¿Qué vamos a hacer con Carolina? Tú sabes, tú supiste, tuve que bajar para atrás para Anderwardito. Margarita Pecha conmigo. No bulto ni paquete. Ahora que estamos con todo aquí, ¿cómo me voy para atrás? Esta es mi casa real. Óyeme, ¿tú me puedes comprar algo? ¿Qué tú quieres que te compre ahora? Otra cabeza. Oye, pues no tiene que ser nueva, una de medio uso, yo la aguanto. Saludos a mi gente, Rafi Mediavilla de Criticólogo. Me encuentro, tengo mi derecho, una persona que ya yo he tenido mi programa como 40 veces. Sí. Y yo lo quiero un montón, casi mi hermano. Pausto Mata. Y a mi izquierda tengo a alguien que es sumamente famoso, que lleva tiempo con ganas de hablar con él. Y está un poquito alto. Intimida. Intimida. El boli. El boli. Los dos bienvenidos aquí. No, pero ponte derecho, por favor, no haga eso. Chacho, que me dañas el... Toma. Toma. Fue lo primero que te vino a la mente. Bueno, primero muchas gracias porque yo también sigo tu carrera y también te he seguido a diferentes entrevistas de los muchachos que le has hecho. Tú eres de la persona que siempre apoya al cine dominicano, al cine local. Yo, honestamente, cuando el director me presentó el papel, yo le dije, pero ese no soy yo. Y me dije, bueno, pues es la idea de que yo me desdoblara y de que fuera un boli totalmente diferente al que mucha gente ha visto. Y para mí fue un proceso de crecimiento muy rico. Primero, Fausto Mata, Manolo Zuna. Trabajar con actores así, hoy mencionaba, para mí es un proceso de crecimiento. Yo creo que muchos actores nobles y mucha gente que esté interesada tienen que ver las oportunidades como para crecer. Y yo creo que simplemente el hecho de que tú me estés entrevistando por primera vez quiere decir que ya logré mi objetivo. Yo estoy en crecimiento. O sea que, obviamente, esto es una comedia romántica, una comedia dramática también. Aprendiste mucho de este step-in-stone, de este paso, de tu comedia, la que te distingue a esta... ¿Qué aprendiste de esta drama que te adentraste? Yo aprendí muchas técnicas de actuación, que son técnicas que te la dan en la escuela. Fausto Mata, que es un actor consagrado, estudiado, graduado de actuación. Que aunque lo vean haciendo el humor así cotidiano, es porque lo estudió. Yo tuve la oportunidad de no ir a, tal vez, a todas esas horas de estudio y aprender lo que él me transmitía. Entonces, para mí, de verdad, de verdad, esta película, y yo sé que a El Boricua le va a encantar, porque es muchas cosas de las normales, de que si no lo has... Tú no eres infiel, tú eres infiel. Para nada. No, no, tú no, tú no. Para nada. Bueno, pero algún amigo tuyo, sí. Para nada, ninguno. Tampoco. Tampoco. Bueno, pero sí va a haber muchas cosas de la cotidianidad reflejada en esta película. Fausto, vamos a hablar contigo un ratito. Como te dije, esta es tu casa ya casi, Puerto Rico. O sea, cuántas películas... O sea, cuántas veces nos he entrevistado yo sobre todas las diferentes películas que has tenido acá en Puerto Rico. Este Fausto Mata que vemos acá sigue siendo ese hombre espontáneo y original y orgánico, creo que es la palabra, cómo decirlo. ¿Qué es lo que te llamó la atención de este guión? Bueno, porque se parece mucho... Mi forma de ser, lo que ha pasado con mi vida, se parece mucho a protagonista. Yo vengo de un divorcio, vengo de un divorcio por eso. Porque yo no era casi fiel, yo era infiel completo, yo no era casi. Y eso produjo el divorcio, ya tengo dos años y medio. Y me di cuenta que realmente ser infiel no aporta nada a tu vida, sino que te aporta tristeza, presión, situaciones incómodas. Y realmente tú no eres feliz. Entonces yo entiendo que si tú no vas a estar con una persona que tú ames, derecho, completo, mejor no te reúna con esa persona. Porque simplemente te va a ir profanando, va creando un vacío dentro de ti, que tú no vas nunca a llenar con nadie. Y va a perder lo más chulo que tienes en tu vida. Y alguna vez uno dice, ¿por qué yo soy infiel? Tú no sabes ni por qué lo eres. Porque amando a una persona con todo el corazón, entonces tú cometes el error de involucrarte el instinto asesino del animal que tiene uno dentro. Pero que lamentablemente uno llega a descubrir que no es lo que debe ser. Porque pierde lo más, por lo menos, como se dice. Esta película tiene mucho de eso. Yo soy producto de eso, del protagonista. En este caso me tocó hacer el que trataba de cubrir las infidelidades, pero yo cada vez que hacía el trabajo y veía cómo estaba el guión, yo decía, wow, eso se parece tanto a lo que yo pasé. ¡Parece! No lo dice la película, pero fue inspirado en Fausto Mato. Sí, yo entiendo que sí, pero creo que no. Porque el compa lo escribió, pero lo que pasa es que tú sabes que cuando le dicen a la gente cuando te sirve el sombrero, bueno, hay que le sirve el sombrero que se lo ponga a mí y me sirvió. Pausto, este personaje tuyo es bien jocoso en una historia, en una dinámica que a veces es un poquito seria. Sí. Cuando estuviste trabajando en el proyecto, en algún momento te dio un poquito de trabajo con alguna escena porque dije, mira, esta es la serie, no debo tener este tipo de tono jocoso. ¿Te dio trabajo en algún momento en una escena? Sí, principalmente cuando ella estaba en la clínica, cuando la madre le dice a ella que, bueno, que se perdió el nacimiento de su bebé. Entonces, eso como que me dolió. Gracias a Dios, yo estuve en los nacimientos de los niños míos, pero ya en el proceso de uno de los embarazos de mi esposa. Mira qué cosa que yo expongo, cosas personales. Yo, en una de las ocasiones, yo dejé de estar en un momento importante dentro de ese proceso tan fuerte de la esposa mía y tuve lamentablemente que estar en otras cosas y yo dije, wow, me pasó algo parecido y eso me dolió un poquito. Pero se trabajó muy bien, la parte seria se trabajaron bien, la parte cómica se trabajaron full. Y es una película con muchos mensajes, donde generalmente se dice, ah, no, que las comedias son una chelcha, que no hay mensaje. Esta película tiene mensajes y cierra muy bonito, gracias a Dios. Una pequeña pregunta para los otros, porque tenemos muchas personas aquí esperando por ustedes. ¿Por qué tenemos que ir a ver esta película? Miren a esas cámaras, miren a toda la política de criticólogos y díganle primero por qué hay que ir a ver la película de Casi Fiel. Primero para divertirte, honestamente. Ve a divertirte, ve a pasar un buen rato, ve con tus amigos, con tu familia. Y segundo, para que nosotros lo que en algún momento hemos caído, ya tú me dijiste que tú no, hemos caído en ese monstruo de la infidelidad. Reflexionemos y sepamos que el valor de la familia es muy grande. Somos divorciados los dos. Sí, sí. La película yo no sé si fue un pedazo tuyo o un pedazo yo. Pero de verdad es una película que al final uno reflexiona, porque la familia es lo más importante. Y uno, a veces, siendo infiel, no sabe hasta qué punto uno está haciendo daño. Pausa, ¿por qué quiere verla? Porque usted debe ver este tipo de cosas, debe ver este tipo de cosas. Y a pesar de que tiene unos ribetes cómicos, te están diciendo una gran verdad. Yo me gustaría, al final de mi vida, en la lontananza de mi vida, encontré una pareja donde yo le pueda ser fiel 100%. O sea, no ahora, al final. Al final. O sea, pero ¿y ahora? ¿Y hoy? Yo estoy cerca del final. Yo soy un señor mayor, ya. Ya yo estoy pitoneando. Así que sí, cuando los vehículos, como que no arrancan, ya le vemos pitoneando. Pero yo sé que si ustedes vean esta película, se van a llevar un gran mensaje. Y no sé, yo espero que se lleven algo, que se van a llevar algo, sí. Pueden venir con su pareja. Y ojalá que las damas sean un poco comprensivas con esta película. Porque van a comenzar. De que mira, así que son ustedes, no todos somos así. Somos peores, no somos así, somos peores de ahí. Bueno, muchas gracias a los tíos y muchas felicidades. Seguimos aquí en Criticólogo Nuestra Mañana 10. Sean felices. Saludos. ... ...